Tenemos que cambiar de registro, hacernos ricos. En todos los textos que leo, se roban verdaderas fortunas. Estoy de carteras hasta la cornilla. Porque tú no tienes manos. Manos tiene todo el mundo. Si no les hubiera enseñado a todos estos, ¿qué? Yo respeto tu cerebro, tú sabes organizar, pero a la hora de actuar... ¡Actual! Grillo. Venga, ¿quién? Contesta. ¿Ves cómo es muy cómodo? El jefe soy yo. Ni a ti ni a nadie le tolero que desprecie mi arte. ¿Qué hacíais antes de venir yo aquí? Eso. Moriros de hambre. Y eso me lo dices tú. Mi lugar teniente. Mi brazo derecho. Y hoy precisamente que te recibo con los brazos abiertos. Aquí está. ¿Aquí está qué? La solución. Usted siempre está serio, don Rafael, y ahora no sale con el crucigrap. ¡Calla! Hable, don Rafael. Veinte productores encuadrados en el sindicato del metal han salido para los Estados Unidos con objeto de especializarse en las más importantes factorías norteamericanas. ¿Qué? Lo que faltaba, don Rafael, quieres indicarnos. Prohibido hablar de política. Siga, don Rafael. Bueno, es muy sencillo. Tenemos que hacer en lo nuestro lo que estos obreros en su oficio. Especializarnos. Renovar métodos. Adquirir la técnica más avanzada. Genial. Absurdo. América, claro que sí. Dilling, Gerald Capone. El enemigo público número uno. A todos esos los he visto yo en el cine. Los sentaban en la silla eléctrica. Golpes grandiosos. Sacos de billetes. Y el FBI escoltándote para que no te lo quiten otros. Falsificaciones, secuestros. Atracos sensacionales. Coches patrulla, brigada criminal, cámaras de gas. ¿No eres partidario? No. ¿Por qué? Porque no. Aquí vivimos bien. Con las crisis naturales. Es mejor trabajar a nuestro aire. Y dormir la siesta. Y jugar al futbolín. Y levantarse tarde.